¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este Tu Compete Nostástico, el cual hemos denominado El Jamal Bueno Nico, a ver con qué epopeya nos sorprendes esta vez Bueno Paco, vos sabés que a mí me gusta agarrar mi carrito de disco Y salir a, bueno, a juntar las cosas que la gente ya no necesita Para uso personal Y en una de estas salidillas mías Me encontré, ni más ni menos Que con esto, voy a traje para mostrarle a Caco El Power Rangers para Family ¿Qué es esta mierda? El Power Rangers para Family ¿Qué es esto, boludo? Lo cambié por un paraguayo, esto, boludo ¿Y este qué le pasa? ¿Qué le pasa a este chabón? Yo pensé que te gustaba este juego, Caco Así que no sé por qué reaccionas así ¿Pero qué te parece si llamamos a Emma y a David? Para que nos digan qué les parece esto ¿Vos decís que nuestros expertos, Emma y David Van a estar tiempo valiosos en sus vidas Para ocuparse de este jueguito? Sí Y bueno, vamos con Emma entonces Epa, epa, epa Y también los invitamos ustedes a que firmen y nos digan Si el Power Rangers de la Family Es un jueguito de mierda O si es una pieza esencial En la colección de todo entusiasta Ahora sí, vamos con Emma La cacería de esta quincena no ha sido de las más afortunadas Si bien tenemos un buen título enfrente nuestro La creatividad y belleza de lo físico esta vez no aguarda en nuestro pórtico Observamos una burda materialización de la matriz trilínea De un tono amarillo triste Y un compendio de instrucciones y precauciones por detrás que ni siquiera son tan graciosas Incluso el baño de oro circunferencial de la label notamos que fue raspado por algún dueño pretérito Probablemente con fines mágicos Quitándole así la poca gracia de la que hacen gan estos ejemplares El diseño de la label Wow, que decir chicos Una fotito por aquí, otra fotito por allá y hielo aquí No solo uno de los diseños más anodinos de la label Sino además una falsa promesa de una épica aventura contra Ivan Us Detalles tales como unas letritas en el aire Un dos romano bajo el brazo de Trini El cual es el único vestigio de sinceridad que tenemos, de hecho La verdad chicos, esos cartuchos me producen tristeza, pena Pasada la golden age de la family con sus diseños de label Hechos con tanto ímpetu para poder tocar el corazón de los niños A estos montajes sin criterio que solo buscan Vaya, iba a decir compra accidental Pero debería decir lisa y llanamente estafa Me retortarán en una época oscura Al principio del fin del reino del family game Pero bueno, no todo es un puñado de cenizas sobre nuestro tazón de cereal El mal trago de este ejemplar al menos no viene en forma de asalto a mano armada Puesto que fue adquirido por esta absurda suma de dinero Por último nos queda un análisis interno El cual comienza con una placentera sensación en nuestras manos Producto del poco esfuerzo requerido para separar las carcasas que son tan blanditas Y una posterior sorpresa Al encontrarnos junto a una gran gota de baquelita Esta enigmática resistencia que Wow, me ha dejado realmente atónito Sobre todo teniendo en cuenta que los cartuchos de esta época Solían estar compuestos solo por gotas de baquelita barata Lo cual despierta sospechas en mí que son alimentadas cuando al darlo vuelta Noto el nombre del juego escrito sobre la plaqueta con tinta indeleble Esto me hace pensar en la posibilidad De que esta plaqueta haya estado un tiempo archivada suelta Tal vez por la rotura de su carcasa Y que la carcasa que la envuelve sea solo un trasplante Convirtiendo este cartucho en aquellas glorias Que los entusiastas más responsables llamarían un Frankenstein Algo me dice que este cartucho no es lo que aparenta Y que dentro suyo Salle un oscuro secreto Hola, soy David Y voy a jugar al Power Ranger 2 Para mi video de Razer Family Game Síganme los buenos El jueguito empieza con un logo que está muy bueno Y lo que notamos es que Las palabritas chinas de arriba Están en una especie de 3D Que contrasta mucho con las palabritas bidimensionales Del logo principal La curiosidad será recompensada en ambas partes Para que no haya pulsado ningún botón Y se encuentre con esta breve pero contundente cinematográfica De los 5 Rangers Y si cliqueamos en la opción de abajo Nos vamos a encontrar con opciones muy divertidas Que constan de una trivia comandada por Rita Repulsa Y los bonus en versiones Jugable con computadora Y jugable con un compañero El jueguito empieza y notamos unos sprites bastante grandes Y la dinámica si bien es buena No es tan divertida En esta ocasión tenemos a Trini Batallando contra todo tipo de alimañas Y juntando moneditas por el bosque Recordándonos un poco a Mario Bros Y un poco a la Adventure Island Y para que se haya tomado la molestia de juntar todas las moneditas Será recompensado con una recarga de energía al 100% A lo largo del juego también nos vamos a encontrar una puerta En la cual si entramos nos recibe este viejito Y nos cambia el arma A una mucho más efectiva Pero también mucho más molesta para apuntar Acá juntamos todas las monedas y nos dan al Tiger Sword El cual nos recarga toda la energía Una nueva puertita nos lleva al enemigo final del primer nivel El cual es este brujo que acompañaba a Rita Repulsa En todas sus fechorías Y moldaba todas sus fantasías Tal como ser los patrulleros Bueno acá como un perro dice que mueve en el primer nivel Y eso medio como que me frustró un poco Porque la verdad tener que empezar todo de nuevo es medio una molestia Así que voy a resetear el cartucho para poder Espero... no sé si ustedes habrán visto lo que vi yo Pero creo que voy a probar de nuevo No lo puedo creer Acá va a aparecer la pantalla de presentación De uno de los mejores juegos de la historia de Family Game El Soul Brain Voy a apretar Start a ver si se puede No, no, yo no Bueno, al parecer Tengo el Soul Brain No, me quedé sin palabras Chicos, disculpen Disculpen mi divague Pero estoy jugando el Soul Brain Y bueno, ya que tengo el Soul Brain Voy a hacer el informe Si no les molesta Sobre este juego El cual como vemos Tiene unos gráficos Que son impresionantes Avasallantes Una jugabilidad única Muy dinámico Son esos juegos que tiene estos personajes Así en miniatura Y uno piensa que eso va a ser perjudicial Y terminás viendo Que en realidad Te sentís más y más Como si fueras el personaje Es muy extraño Sentirte algo tan pequeño Siendo algo tan grande Como verán No hay punto de comparación Con lo que teníamos preparado para hoy Yo estaba Debo confesarlo Estaba un poco desanimado Un juego de tal simpleza Como el Power Ranger 2 No me producía mucho entusiasmo Y la verdad que toparme con esto No sabía describir La tamaño de emoción Que recorre mi ser De saber que tengo tal desafío Por delante el día de hoy Cuando agarramos estas letritas Depende de que combinación hagamos Nos van a dar distintos robotitos Que van a ser nuestros patiños Y acá nos recargamos la energía En una parte De repente pegás un saltito Por ejemplo Y te agarrás de las rejas Que no sabías que te podías agarrar Y la sensación es indescriptible Yo sé que tal vez mi juicio En este momento Está un poco obnubilado Y no estoy siendo objetivo Pero la verdad es que estoy Muy contento De tener el Soul Brain Yo chicos Sigo sin caer No puedo No puedo poner los pies sobre la tierra Estoy Epa Bueno El juego Uno de los miedos De mis mayores miedos Se cumplió El Tenía el Soul Brain Y se tildó Y estamos viendo Toda una serie de locuras Demasiado extravagantes Pero bueno Esto también está bueno Porque cuando aparece un glitch Es todo un suceso Ningún glitch es igual a otro Así que Son estos momentos En los que podemos ver Un vistazo Al alma del jueguito Este tipo de momentos Para los Entusiastas más ávidos Pueden llegar a ocultar Algún tipo de mensaje Entonces es inevitable Llevarlo hasta el límite Y bueno Si bien quisiera No es el momento Para colgar tanto tiempo En un glitch Así que Voy a recetar nuevamente Bueno Pasé el primer nivel de nuevo Y esta vez no se tildó Y llegué al primer enemigo Bueno Dada la dificultad Que Tiene este Enemigo Que en este momento La verdad Que por la conmoción Y demás factores No estoy Habilitado a manejar Voy a probar este truquito A ver si funciona Y bueno Gracias a Dios Acaba de funcionar Y tengo la energía recargada Seguramente las vías también Lo cual implica Que no solo tengo el Soul Brain Sino que encima Lo tengo con un truquito Y bueno Liquidamos al primer enemigo Y bueno Vamos a seguir con esta Epopeya fantabulosa Que es este juego Y bueno Acá noto lo más raro Que Yo tendría que haber sido Trasladado A una escena de selección De niveles Y me encuentro simplemente Con un nivel Que está mucho más avanzado En el juego Y si mal no recuerdo Es ni más ni menos Que el último nivel Lo cual vendría a ser obvio Porque la verdad Que tener el Soul Brain De esta manera Era algo así Como un sueño Y todos sabemos Que de los sueños Uno despierta Sin embargo Este momento Es comparable Con esa parte del sueño Que todos tenemos En la cual Nos damos cuenta Que estamos soñando Y nos aferramos A la fantasía Lo más que podemos Hasta que suena el despertado Vamos a seguir Hasta donde esto nos lleve Porque Si bien tiene un límite Todavía tenemos Un largo trecho que recorrer Que nos puede deparar Quien sabe que Porque si hay algo mejor Que tener un Soul Brain Es tener un Soul Brain glitcheado Porque es uno de esos cartuchos Que son únicos Y que nadie más los tiene Así que voy a sacarle Todo el jugo Para ver todo lo que tiene Para ofrecerme Tal vez en esa exploración Encontremos algunas respuestas Bueno Al largo de la pantalla Todo pareció Estar en perfecto orden Hasta ahora está todo bien Nos topamos con este Segundo boss El cual su grado de dificultad Es tan elevado Que me siento bendecido Por tener el truquito Cuando terminemos el nivel Nuestras dudas Son clarificadas Nos encontramos En la anteúltima área Así que bueno Calculo que empezaremos El último nivel Y notamos Algo muy extraño Que nuevamente Estamos luchando Con el mismo enemigo Al que nos habíamos Encontrado previamente Y si seguimos jugando Nos vamos a dar cuenta De que esto Se tornará en un loop En el de luchar Ganar Y volver a empezar Alternado Con música Y sin música Y bueno Ya que estamos Friendo un espécimen En el cual es Una de las reales En sí misma Totalmente Libre de etiquetas Vamos a ponerle Una I De incalificable Y Caco Después de todo esto ¿Cuál es tu veredicto? Y bueno La verdad que Puede que me haya precipitado Dadas las características Tanto de Bueno El cartucho en sí Como Como esa particularidad Que vimos De que se transforma En nuestro juego Y en ¿Qué jueguito encima? Esa es la magia de la calle Eso claro La satisfacción adicional Supongo que De haber estado En Haber estado vagando A la luz de la luna Y Ver algo así Y no esperarte Lo que Bueno Lo que iba a suceder Es como que Family tiene eso Que Todos los jueguitos de Family Algo te van a otorgar Tal vez el juego es malo Pero tiene Una fallita Y con los años Empiezan a haber fallas Cada vez más extravagantes La verdad que tenés razón Nico Es como dijo el viejo Fausto El Fred Dorsey italiano Todo juego es digno Todo jueguito de Family es digno Así que ¿Qué te puedo preguntar? ¿Cuántos francs le das? ¿Cuántos francs le doy? Y bueno Vamos a ser justos también Porque estamos hablando de un juego Que Que bueno Ese fue mi motivo principal De Rabieta al comienzo Así que bueno Le vamos a darnos Como dice Su carcasa En precio Unos Tres merecidos francs Tres francs Yo también Tres francs Estoy totalmente de acuerdo Los invitamos a suscribirse En Instagram En Twitter En Facebook Y a la cuentita de YouTube Que está ahí De ese lado Para así pueden ver Nuestros videos quincenales Por ahora Y compartan A un amigo que le guste Los Power Rangers Este videito Así llegamos más lejos Gracias por el aguante Gracias por el cariño Y en dos semanas Nuevo videito Gracias por ver el video Gracias por ver el video